¡Suscríbete al canal! ¿Está queriendo decirme algo el juego? ¿Por qué? ¿Por qué no dejas de tocarme las narices? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por dónde iba? Ah, Taini era un buen chico. Odiaba a todo y a todos. Pero al fin y al cabo tenía un buen corazón. Pórtate mejor con mis esbirros la próxima vez. Ojo, me parezco a Taini Taiga. Entonces, F. ¿Soy yo o soy de la puta luz? Vale, entonces... Esto parece como la primera pantalla. ¡Ranitas! ¡Ranitas! No sé por qué estoy... Bueno, ya que estoy pillado otra vida. A tomarme por culo. Casi me da eso. Vale, aquí podemos probar el Grand Pound este. Se supone que si estoy... Me ha dicho pulsa B arriba del todo. Ah, vale, pero la B es... Vale, entonces... Eso es. Vale, ahora tenemos el planchazo superior mejorado de la hostia. Mierda, podía haber pillado una máscara ahí. Ok. ¡A la mierda! ¡Payaso! Muere. Se vienen los aladinos. Eso creía, pero esta primera pantalla se parece más a la... A la primera pantalla de la otra primera pantalla. Vamos a ver si... Bueno, que se fujen... No puedo salir. ¿What? Me comí el nitro. Estaba demasiado cerca para hacer eso. Al final voy a acabar abusando de esa mierda. Y al final voy a acabar rompiendo todas las putas cajas. Ya había dicho que esto... Lo vamos a hacer más rápido. No sé ni cómo estoy vivo. Ah... Al final estoy... Y no voy a pillar todas las cajas, que es lo peor. La mierda. Eh, ahí hay una vida. Ahí. Muere. Muere, 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 muere. Otra vida. Vale, nos vamos a recuperar aquí. De vidas. Ahora es cuando empiezo a palmar vidas. Por si acaso. ¡Muere! Uf. Creía que me da algo los cuernos o algo. No sé yo si... Ok. Eh... Estaba viniendo muy embalado por mí. ¿Hay vida aquí? No parece. Vale, checkpoint. Nice. ¿Cómo se? Eso. Uf. Esto con el negro... Vale. Facilito. Y estáis de bonificación para pillar un par de vidas más. ¿Dale un besito al sapo? Una inflación del juego. Sí, pierdo una vida y me transforma en ranita. Ya recordé eso. Ya decía yo que me he sonado cuando me lo había dicho antes. No, no le vamos a dar un besito al sapo. A no ser que el sapo se lo gane. Tiene que ganarse... Mi besito. Como tú también tienes que ganarte tu besito. ¿Jugando a Starcraft 2 o vaya gratis? Voy a estar así de pesado hasta que dejéis de venir a mi puto stream. O hasta que me venzáis en un duelo. No sé. Pero que coste que jamás voy a parar de esa mierda. ¿Puedes romper la puta caja de gratis? Es que tengo dedos de puto gordo de mierda de pulsa a la vez sin querer. No, no cuenta. Pulsa sin querer esa mierda. Ya no nos quiere en el stream. Si no jugas a Starcraft 2, no. Vamos para dentro. Ojo. Vale. Tengo que aprovechar para ver cómo es toda la stage desde el principio. Va a haber un botón para activar cajas que al fondo están que no pudo pasar. No se puede. Vale, dame esto. Y el botón es... Eso de ahí delante. Ok. Vale, pues stage facilito. Vale, stage muy facilito. Y tenemos 108 manzanas. Lo único que no me han dado como la vida gratis de siempre. Eh, me falta una caja. ¿Qué cojones? ¿Dónde me he dejado una caja? Me he tenido que dejar la caja de la vida, seguro. ¿Dónde me he dejado una caja, tío? No veo ninguna. No sé dónde me he dejado una caja. ¿Estoy completamente ciego? ¿Puede ser? Oh, sí que estoy ciego. Sí que estoy ciego, sí. Sí que estoy ciego. Hostias. Pues la he liado. Yo que sé. Igual no me he dado vida. O no lo sé. Es una interrogación. Igual es una interrogación. Interrogación de esas que sí te da vida. Pero bueno, 119 manzanas que le apoyen. Yo que sé. Eh... Estoy ciego, tío. Y si jugamos a un random lock, el gombo quiere. Yo que sé. Ah, me lo dijo hace tiempo, pero... No parece... No sé. Cuando queráis sí que le podíamos dar. Vale. Eh... A ver. Ahí tenemos la gema. El cristal. O como se llame. Dos por uno. Nice. Vale. Tenemos cristalito. Esa cabra va bastante rápido. Tengo que timearlo para que no me dé el de la espada tampoco. No tengo el cien por cien de cajas ni de puta coña porque se me ha quedado uno. Lo de los techos de glorificación. Hijo de lo cual puto. Se me ha quedado uno, sería. Ah... No, ¿y por qué estoy jugando Crash entonces? Ah... Vale, let's go. Me he dejado... Me he vuelto a dejar una caja. Una putada, pero ahí tenemos el cristalito. El de la sexta misión. Vamos a por la séptima. Que es... O sea, cuelga los altos. Y ahora sí que van a empezar los fuckies estos y toda su puta madre. Vamos para adentro. Creo que aquí empiezan las misiones dolor de pelotas. Me parece que aquí voy a perder vidas en serio ya. Ok, ¿cómo matamos a este? Tiene que ser por la espalda, sí, así. Ya que se va a pillar todas las manzanitas, que ahí pillamos una vida. Aquí no me acuerdo de la pantalla. Solo sé que voy a perder vidas. Seguro, seguro. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda con tu...? Vale, lo puedo matar facilito. ¡Oh! Cosas de estas de engancharme. Menos mal que me dan una máscara ya de inicio. Listo y listo. Y checkpoint. No sabía muy bien si pegarle iba a funcionar. Hay veces que les pegas y te hace daño a ti mismo. Algunos enemigos. Cajita arriba. Me vamos a pillar otra vida. De momento, cero vidas perdidas a... Mierda. Ahí hubiera perdido una. A cero vidas perdidas a... Creo que van tres vidas ganadas. O dos vidas ganadas por manzanas. No, esta es la segunda. O sea, que ni tan mal. Ahí tenemos checkpoint. Veinte vidas a... Después de perder un huevo antes a... Ya estamos ahí poniéndonos bien arriba. De vidas. Otra vez. No, pero si te... Le he girado, tío. Le he girado para matarlo. Me ha metido en... En el puto jarrón. Había girado para matarlo, tío. Aquí no me lo voy a jugar otra vez. Pues ya el 100% de cajas se ha ido a la mierda. Ya el 100% de cajas se ha ido a la mierda. Ahí pillamos la gema. Nice. Y stage de bonificación. Vamos a ver que... Que tiene. A ver si me da un par de vidas. Y eso va. Si solo quiero jugar a Starcraft, ¿qué hago aquí jugando al Crash? No me echen la culpa de no hacer el... El lock, ¿eh? Como dijiste hace tiempo, yo estaba ahí esperando como un cabrón. A que me dijeran algo ahora que tiene vacaciones. Lo voy a pillar, la vida. Ah, qué mal. Tras esas cajas... No las voy a pillar tampoco. Oh, sí. Oh, sí. Nice. Solo la he girado por la manzana porque ya el 100% de cajas no lo voy a pillar. Hostia, a ver. Tengo que activar el TNT aquí. Ah, pero no... Tengo que hacerlo saltando, no rodando. Para que active las de abajo y poder subir. Vamos a hacerlo. ¿De qué poke sería bueno hacer el lock? Yo sé... Yo con las reglas que hago los locks debería ser de sexta o séptima generación, pero de sexta la... La remaqueada. No sé si tendría que investigar a ver si se puede con mi sistema de randomización. Bien, he pillado la vida, Nice. A ver si se puede también Sword and Shield, que nunca me lo he pasado. Pero sería alguno de esos, yo creo. Y si no, podemos hacer a... Es que tengo que investigarlo, a ver cómo se haría. Alguno de los clásicos también. Vale, el TNT. Me activa el botón y así puedo subir a lo de arriba. Ah, no, tenemos aquí a... Vale, ok. Yo creía que iba a tener que hacerlo con supersaltos del otro lado, como he hecho la de antes. Pero podemos hacer esto... Así. Vale, pues vamos a pillar dos vidas. Una por... O sea, vamos a pillar tres vidas. Dos que las he pillado por cajitas y la tercera por manzanas. Nice. De puta madre esto. Y subimos hasta 22 vidas. Vamos a subir aquí. Mierda. Siempre cuando estoy enganchado, dejo... En mi mente tengo que dejar como pulsado el de salto para quedarme enganchado y no hace falta eso. De hecho, si lo pulso otra vez es cuando caigo aquí. Así que está bien tener en mente que no tengo que tenerlo pulsado a ver si luego me va a pasar factura de eso. Treinta y cinco. No, pero si... Ah, vale, solo me empuja. Yo creía que estaba muerto ya. Creía que estaba muerto. Pues al final me va a cargar de vidas esta pantalla, eh. ¿Puedo? Al final me va a cargar de vidas esta pantalla. ¿Puedo? Treinta y nueve. ¡Uf! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Hija de puta! ¡Qué mal que lo he hecho ahí, tío! ¡Qué mal que lo he hecho ahí! ¡Qué mal que lo he hecho ahí! ¡Ah! Menos mal que voy a pillar otra vida ahora por manzanas, pero... Oh, esa era la veintitrés, no la veintidós. ¡Qué putada! Vale, pillamos cajita, pillamos cajita. Tengo que esperar a que esté atrás del todo. Para que me dé tiempo a... ¡No, no, no, no! ¡Otra vez no! ¡Joder! Calculo la distancia con mucho respeto para... O sea, si no me quita vida y no tengo máscara. No sé por qué estoy rompiendo todas las cajas. Al final, de hacerlo en modo rápido, estoy sudando bastante. Noventa y tres, noventa y seis. Bueno. Al final de hacerlo lo más rápido posible, estoy sudando. Y tampoco estoy haciendo 100% de cajas. La justificación que tengo es que quiero pillar todas las cajas posibles para pillar todas las manzanas posibles para pillar vidas. Así que tampoco está tan mal. Porque sé que luego va a haber pantallas muy, muy, muy jolidas. He hecho la ocho, ¿no? Es la que acabo de hacer. Tomtime es la ocho. No, no había hecho la ocho. Es Hog Rive. Creo que... Al menos recuerdo a Serks que... Las misiones que más se le complicaban en el speedrun son las de conducción, como esta. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué, porque yo... De jugar casual de cuando era pequeño, no recuerdo que fueran especialmente difíciles. Pero se ve que para el speedrun... Como tienes que hacerlo lo más rápido posible. Y eso... Ojo. Vale. Ponía literalmente a la izquierda. Acelerar, frenar y yo sin pulsar. Eso. No recuerdo que fuera para tanto. Aunque ya estoy viendo que... Se me van a poner delante a posta para matarme y demás. Y supongo que al estar obligado a coger... Ostias, que me salgo. Al estar obligado a coger todos los turbos y esas cosas... Ah, no me matan de una. Ok. Supongo que será súper complicado. Vamos a adelantar por la izquierda aquí. A ver si puedo pillar el 100% de cajas. Estaría bien. Aunque sea por... Tener una parte de con el 100%. Ya que ni la primera he hecho... En este crash. Tiene un poco... Como la mierda esta. A ver si es que pilles... Ya el derrape ahí. De momento... Como misión y tal de morirme y eso... No... No me están poniendo mayor complicación. Y pillamos... Pues será muy fácil esta. Ah, no. Me queda segundo. What? No me dan el cristal porque... No... Ostias. Vale, he pillado el 100% de cajas. Pero... No sabía que era una carrera. En plan... Carrera. Yo creía que tenía que llegar al final y ya está. No, no me había fijado en ningún momento que abajo a la izquierda salían las posiciones. Ok. Ah... Bailecito que no lo habíamos visto. Al menos hemos pillado el... El pedrolo, el diamante. Vas a repetir la puta misión. Porque no he pillado... No he pillado el cristal. No he pillado el cristal. F. Ah... Me he dado cuenta justo al final de que había... Ah... El numerito con la posición. O sea que tengo que quedar primero. Estamos... Empezamos séptimos. Y tengo que quedar primero. Ah... Yo que sé. La tunnel vision de... De estar aquí hablando. Y tratando de pillar cajas. Y no... No me he fijado en... El esquema inferior izquierda en ningún momento. Así que ahora vamos a ganar la carrera. Ya las cajas me las sudan. Eso sí. Si puedo pillar otra vida, pues... Mejor que mejor. Me parece... Lo que va a pasar... Porque estamos a... Eso es... A 100 manzanas. Voy cuarto. No sé si hay algún boost. Ah... Ah... Buah... Eso es para frenar. Puta madre. He descubierto el freno. Pero no hay... No hay boost en la moto. Solo puedo pillar las... Las estas del suelo. Voy tercero. Me da tiempo a... A ganar la carrera. Porque creo que le queda... No... No he pillado el turbo. No sé si me da tiempo a ganar la carrera, eh. No. He quedado segundo otra vez. Puta madre. Pues, ah... Si no pillo todos los turbos... Ah... Lo máximo que queda es segundo. Y eso que ahora sí que estaba corriendo la carrera. Reiniciar nivel, sí. Tengo que quedar primero para conseguir el... El cristalito. Eh... Ya he tenido que repetir... Ya es la tercera. Vamos a ver si la tercera... Es la buena. No sé si hay alguna forma de salir más rápido o algo. Voy a ir a... Voy a sudar de las cajas. Voy a ir simplemente a tomar los mejores ángulos. Aquí supongo que mejor que tomar el ángulo es a... Pillar el... ¡Hijo de puta! Aquí por fuera. No sé si es más rápido ir por abajo o por arriba. Ya voy tercero. El coche de polio está puesto a mala, ostia. ¿Vale? Ahí voy segundo y voy a adelantar con... Esa es la recta final, ya, eh. ¡No, no, no! He perdido el turbo, tío. No, no lo pillo. ¡Oh, sí! Le paso por encima justo al final. Le paso por encima justo al final. ¡Let's go! No voy a ser más épica esta puta carrera. Le paso por encima justo al final. Epiquísimo el final ahí. ¡Let's go! Nice. A tercera bala vencida. Y me había salido de la pista justo un turbo antes. Que digo, ya no lo pillo, pero lo paso por encima. Esto me ha recordado. Fuera memes. A... A todo gas dos. A... Too fast, too furious. O rápidos y furiosos dos, güey. Al principio. No voy a decir más. Vale, pantalla número ocho era la carrera, ¿no? Tomtime. Sí. Vale, hot ride. Ya tenemos ahí dos cristalitos. Vamos a... Vamos furiosamente a Tomtime. Tiempo de tumba. Vamos a tener aquí faraones y mierdas. Vamos a ver. Buah. De mis recuerdos del Spearland Deserts, creo que este boss era complicado. Creo que era complicado este boss. En cuanto nos lleguemos. Porque primero tenemos pantallita. Así que vamos a ver si puedo farmear el número máximo posible de vidas. Y aquí ya empezamos con bastantes... Casi me caigo. Ojo. Qué guapo, los cocodriles están saltando. Al final no me lo estoy rusheando, tío. Estoy todo el rato... Uh... La brea esta... Repaladiza, eh. Al final... Joder. Con... La excusa de pillar vidas. La excusa de perder vidas. Voy a intentar mantener al menos 20. Que ya veo yo que voy a perder un cojón de vidas. Pero quiero ir igualmente a algo rápido. Vida que pierdo... Por vida que ganamos aquí. Por manzanitas. Vale, me da tiempo. Y esto me va a resbalar hasta la muerte. No. Death point. Nice. Vamos a ver aquí qué mierda porque... Ah, lo que me esperaba. Lo que me esperaba. Por eso lo he comprobado y me dio a hacer rápido. State de bonificación. Vamos a pillar un par de vidas. A ver si se puede. Vale, esto. Despacito. Hay que activar una me sirve. Vale, y este tiene... Oh, no voy a poder subir arriba. Vale, da igual. No voy a pillar 100% de cajas, parece. Porque seguro que había que subir por aquí arriba. Sí, había una vida justo ahí arriba. Voy a perder esa vida, pero bueno. Vamos a pillar otra por manzanas. Que tampoco está mal. Y 18-19. Así que 100% de cajas aquí no lo voy a pillar ya. Ya tengo a mi gato maullando la porra. Espero que no se cuelgue mucho el ruido por el micro. 24 vidas. Vamos a seguir por aquí. Ah, yo que sé, tío. Yo que sé, se ha intentado, se ha intentado. Vale. Eh, wow. No me fío mucho de esto. Eh, ok. Muere. Vale, me vas a pillar todas las manzanitas. No me fío de esos salos de luz. Oh, no había visto las flechas de la izquierda. Es una trampa que si pasas por la luz te tira flechas. No había visto los agujeros de la izquierda. O sea, que soy ceguísimo. Por lo primero que se ve. A ver, ciclo. Uno. Dos. Ya debería abrirse. Y se fue. Tenemos caja por la izquierda, caja por la derecha. Llego aquí de un saldo. Hay un como símbolo de Pedrolo. Así que vamos a asumir que la gema que yo quiero está por la derecha. Porque si no, su puta madre. Vale. Pise, pise. Y 25 vidas. Pero tenemos que activarlo cuando se vaya acercando. Eso es. Vale, facilito. Vale, ahora trampa de flechas. Que ya lo estoy viendo al fondo. Y vida gratis. La 26. The fuck. Y checkpoint. Voy a pillar el checkpoint. Creía que estaba muerto. Voy a pillar el checkpoint. Lo primero de todo. Ahí para pillar esa caja tenemos que saltar encima de uno de esos cosos. Pero. Como ya no voy a tener 100% de cajas. Me da un poco igual. Voy a esperar a. Para que no me aplaste. Para que no me aplaste. Pero me ha aplastado. Me ha aplastado igual. He perdido la vida. He perdido la vida. 26. Vale, vamos a ignorarlo. El pavar este con el lanzallamas. Hola. Muere. Ahí tenemos el cristal. Casi me muero. Cristal pillado. Y esto supongo que es fácil. Y fin de la pantalla. 72 de 95 porque me faltan las del otro camino supongo. Y para adentro. No está mal, ya está mal. No estoy sufriendo tanto en este segundo mundo con los niveles. He perdido alguna que otra vida. Pero nada serio. Y hemos podido pillar hasta más de 20 vidas. Que seguramente me vaya a encontrar con alguna misión que me las funda todas de golpe. Pero de momento vamos bien. Entonces esta era la de la carrera. Hemos hecho Tom Time. Queda la décima. Ya hemos acabado casi el segundo mundo también. Midnight Run. Otra carrera pero con Coco esta vez con el tigre. Así que vamos para adentro. ¿Va a haber algún mensaje del color de este? No, creo que no. Ya que sí hemos acabado el segundo mundo, gente. Vale, se viene. A ver si... En esta suelo perder vidas. En esta suelo perder vidas. En esta suelo perder bastantes vidas. Pero todo teniendo en cuenta... Nada, ya he perdido la primera caja. Ya he perdido la primera caja. A la mierda. Ya he perdido la primera caja. Ahora tengo oportunidad de recuperarla. Pero el objetivo aquí es no bajar de 20 vidas. El objetivo es no bajar de 20 vidas. Y acabo de pillar otra por manzanas. Ya me ha dejado una caja otra vez. Así que... Qué puto, ¿eh? Se llama checkpoint. Nice. La puta madre. No sé si había cajas por arriba, ¿eh? No me da tiempo a verlo. Otro checkpoint. Nice. No. Hostias. Es que aquí tengo que reaccionar. Porque no me lo sé. Casi me caigo. Vale, tenemos que puente. No he podido pillar la caja. No. Estoy reaccionando a puro reflejo. Y visto puede parecer fácil, pero... Jugado es... No. Complicado. Soy buenísimo. Jugado es complicado, ¿eh? Lo hice bien. Me he dejado 7 cajas, pero lo hice bien. Jugado es complicado. Al final salgo bien de vida hasta aquí. Creo que he salido con 26. He perdido solo una. Y he ganado como... Como 2. Ah... Me ha salido bien esto. Me ha salido bien. Toca... Toca boss ahora. Toca boss. Eh... Estoy viendo como que pierde FPS esto. La camp va un poco lenta, creo. Ahora la voy a reiniciar. A ver si... Vale, pillamos ahí con Coco el cristalito. Y ya solo queda el boss. Voy a reiniciar la... Vamos al... Al boss. Vamos a ver quién nos dice este Dingodile. ¿Quién nos dice algo? O vamos a tener tanta... No recuerdo si había un discursito aquí. Sí que lo había. Bien. Sí que lo habéis conseguido. Los cristales son míos. Pues los cristales no van a ser tuyos. A no ser que... Creo que este boss era súper jodido, pero no recuerdo por qué. Ah, aquí... Saca la mantequilla y voy a hacer tostadas, dice. Qué cabrón. Creo que... Ah, en el speedrun costaba mucho hacer esto, pero no recuerdo cuál era la... Vale, supongo que tengo que pasar por los cristales cuando abra con el lanzallamas y pegarle. Ah, yo sé que la estrada del speedrun es saltar por encima de todo. Con este salto, me parece. Ah, y le puedes pegar y ahorrar ciclos o algo. Pero bueno, yo lo voy a hacer como... De casual porque estoy jugando casual y no sé cómo... Me ha quemado directamente. Yo lo voy a hacer de casual porque no sé cómo se hace tampoco el estrada del speedrun y... Y no estaría bien hacerlo de primeras si lo supiera. Me ha salido el lanzallamas directamente. Bueno, es que apunta a donde voy a ir el cabrón. Vale, ahí está. Voy a estar atento porque el lanzallamas lo apunta a donde voy a ir. Entonces una que me ha dado antes es muy fácil. Voy a estar atentos a la sombra en el suelo para ver dónde van a caer los misiles. Me he perdido dos pitas. Soy malísimo, tío. ¿What? Pero si... La sombra es más... Vale, ah... La sombra no indica todo el... Todo el hitbox. Porque yo creía que había esquivado la sombra. Y había esquivado la sombra. Pero no es todo el hitbox del ataque. No es todo el hitbox del ataque. ¿He perdido ya cuatro vidas? Ahora es súper tonto, tío. Nice. Solo le he quitado un golpe. Ey, ¿qué pasa? Se han de muy buenas, tío. Solo le he quitado un golpe. Ahí casi me dan esas hitbox. Vale, va una. Vamos a esperar a que rompa un poquito más. Vale, le queda un punto de vida. Le queda un puntito de vida. He perdido muchas vidas igualmente. Ahí está, rompiendo. Rompe más. Si hago círculos no... No detecta dónde voy a ir tan fácil. Vale, ahí está. Let's go. Ahí lo vencimos. Nice. Ahí está, ahí está. Dingo Dile al pozo. La venganza de Penta. Logro desbloqueado. Y Penta es el pingüino. Pues no me gusta, odio a los pingüinos de todos los juegos desde el Mario 64. Vale, parece que hemos pillado doble salto. Puede ser de mejora. Doble salto. Para realizar un doble salto puse el botón A para saltar y luego puse el botón A cuando esté salto. Así que tenemos doble salto. Tampoco parece un... O sea, no parece un doble salto tan potente como este. Pero sí que me da algo más de distancia. Así que está guay. Let's go. Vencemos los dos primeros mundos. Y todavía tengo tiempo para... De sobra para ir al tercer mundo. A ver si lo puedo completar. Qué buenazo. Facilito a la primera. Si no contamos unas cuantas piedras que he perdido, sí. Vale, let's go. Vamos a tercer nivel. Entonces, ¿esto qué coño era? Ah, un foco sin más. Whatever. Vamos a hacer caso al consejo que nos dieron al principio. Y vamos a guardar tras cada mundo. Por si acaso el auto guardado se muere y tal. No, cargar partida. No. Quiero guardar partida. Es con la X. Sobre escribirse. Pasamos de un 6% a un 13%. Ya que está auto guardado. Pero bueno. No es un 12% porque hemos pillado una gema adicional ahí. Eso no se ha aumentado un 1% más. Entonces, tenemos los dos primeros mundos completados. Vamos al tercero. Vamos al tercero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!